su ubicación, pero no tenemos ahorita realmente en donde está, si no ya se hubiera capturado. Perfecto, entonces, pero si creen entonces de hecho que está en Honduras, porque muchos ciudadanos y muchas opiniones de las cuales yo he enterado se publican a través de las redes sociales, inclusive se preguntan si sigue con vida Juan Carlos Monzón. De hecho nosotros tenemos una coordinación día a día con el coordinador de fiscales de Honduras, yo personalmente, y estamos tratando de ubicarlo, sabemos que sigue Honduras, pero no tenemos la ubicación exacta, eso es lo que ahorita, digamos, un bloque de búsqueda que hay contra él. Perfecto, le quería preguntar sobre qué ha pasado, digamos, con las propiedades precisamente de Juan Carlos Monzón, la ley de extinción de dominio se aplica en este caso, qué están haciendo respecto a eso. Mire, nosotros ahorita lo que se está haciendo es determinando, pidiendo los reportes a cada uno de los registros nacionales para que nos digan cuáles son los bienes, no solo de él, sino de todos los implicados, y esto luego se pasa hacia la Fiscalía de lavado de dinero y extinción de dominio, quiénes son los únicos que por ley pueden iniciar un proceso de extinción. Esto se va a realizar y básicamente lo que se está haciendo es pidiendo esos reportes que todavía no han llegado al MP. Perfecto, entonces, licenciado, cuéntenos las investigaciones a partir de ahora, yo sé que han habido ciertas auditorías también en ASAT, allanamientos en diversas propiedades de la vicepresidenta para dar con el paradero de Juan Carlos Monzón. Aparte de esto, ¿qué otra línea de investigación se está siguiendo? Pues mire, es complicado que yo le cuente a usted el día a día que se realiza en este caso por parte de los fiscales, porque es como anunciarle a los delincuentes. Entiendo eso, pero en términos generales, ahí van entonces. Exacto, pero el problema es que si nosotros en este momento no podemos revelar cuáles son nuestras líneas de investigación, pero sí decirle a toda la población que estamos comprometidos con el caso, trabajando fuertemente, los fiscales realmente no descansan, están dando con toda la información que se tiene y hay equipos tanto de investigación como equipos analizando la documentación que se tiene del caso. Licenciado, usted sabe que tienen, bueno, usted, los fiscales, gran presión, ¿no?, por parte de la ciudadanía, porque si la ciudadanía espera que está y se ha solicitado sea una investigación completamente independiente, ¿sí pueden garantizar que esto sea así? Sí, sí, cien por ciento. Esta es una investigación que se está realizando al más alto nivel por personas profesionales, guatemaltecas, fiscales que están comprometidos y la muestra fue realmente el tema del operativo que se logró capturar a la mayor cantidad de miembros de la red. Vamos en una segunda fase, pero tal vez pedirle a la población la comprensión del caso porque no es únicamente decir, aquí tengo este documento y voy a pedir una autorización judicial, sino que hay que respaldarla, analizarla y sostenerla más que todo en un debate. Perfecto, Licenciado Carlos Ruiz, gracias por haberse enacado con nosotros esta mañana, Secretario General del Ministerio Público, hablando de esos avances, si se pueden llamar así, que se han tenido unas investigaciones de Giovanni. Yo sé que podríamos pasar hablando de este caso por horas, pero por cuestión de tiempo quería también tocar un tema muy importante que es el levantamiento, el despertar que ha tenido el pueblo de Guatemala. A raíz de este caso vimos la multitudinaria marcha este sábado pasado, se convoca otra para este sábado y otra para el 16. Muchos se preguntan, ¿es bueno que estas marchas se convoquen cada fin de semana? ¿Qué tan seguido deberían de ser esas marchas y las consecuencias que podría traer a todo este movimiento? Sí, yo creo que la población tiene el derecho constitucional de protestar y debe protestar cuantas veces quiera. Yo creo que entre más protestemos, entre más nos organicemos y especialmente lo que pasa después de la protesta, porque la marcha es importante, pero lo más importante de un movimiento ciudadano, de un movimiento cívico es lo que sucede después. Yo a lo que estoy invitando a los ciudadanos es a organizarse. Debemos organizarnos en asociaciones municipales, departamentales, nacionales que combatan la corrupción. No podemos dejar, primero pagar mordidas. No debemos permitir que el gobierno continúe con este sistema que fomenta la corrupción. Debemos exigir que bajen los impuestos y que bajen los araceles a cero o cercanos a cero, porque todo lo que construye esta mafia es el hecho de que el gobierno por cada cosa que se importa cobra el 17.5% de impuestos en promedio. Esa es la razón de ser de la mafia, esa es la razón de ser del problema. Los altos impuestos que el gobierno cobra, entre más bajos sean, va a ser mejor. Y los ciudadanos deben salir a protestar. Mi felicitación para esa protesta que hasta limpió el parque central con bolsas de basura después de salir a protestar. Y lo que más me inspira a mí es que hay gente de todos los estratos sociales. Yo invito al pueblo de Guatemala a que siga manifestando, que manifieste las veces que quiera, que lo haga en orden, que lo haga de manera pacífica y que los políticos corruptos de este y del siguiente gobierno entiendan que la población guatemalteca no tiene miedo, no les tiene miedo y vamos a seguir protestando. Y entre más nos unamos, izquierdas y derechas, indígenas ciliadinos, capitalinos y gente de los departamentos, y entre más graníticos seamos en esta lucha contra la corrupción, yo estoy seguro que Guatemala se va a salvar. Eso sí, debemos seguir adelante. Giovanni, y no importa, porque mucha gente se pregunta, bueno, pero qué tal si a la marcha solo llegan 300 personas, por ejemplo, y la otra convoca a más de 10 mil, o sea, mucha gente dice qué impacto va a tener eso. Sí, yo creo que lo importante no es el número, lo importante es que se haga algo por el país y que se siga luchando contra la corrupción, porque lo que hay que vencer es la apatía del ciudadano informado, que yo diría que es uno o dos millones de guatemaltecos, que creen que no se puede hacer nada. Sí se puede hacer y sí se puede hacer mucho. Se puede protestar, se puede denunciar, se pueden tomar videos y subirlos a las redes sociales, se puede mandar información a los medios de comunicación. Hay muchas cosas que podemos hacer. podemos poner una denuncia, podemos impisar un juicio, por ejemplo, hay una de las ideas de los abogados y gente de los departamentos que dice, vamos a poner mil denuncias a todas las oficinas del Ministerio Público en todo el país por enriquecimiento ilícito, contra el presidente, contra la vicepresidenta, contra los ministros de Estado, contra Monzón, exijamos la extinción de dominio de los bienes de todas estas personas. Hay muchas cosas que podemos hacer y también los abogados, especialmente los abogados penalistas, están llamados a actuar, a querellarse y a denunciar ante el Ministerio Público y los tribunales el enriquecimiento ilícito, oprobioso y vergonzoso que este gobierno tiene. Perfecto Giovanni, gracias por habernos acompañado. Ustedes muy amables. Un gusto tenerte. Y la pregunta del día es para ustedes en casa, para que ustedes también compartan con nosotros. La colocamos en su pantalla para que usted pueda opinar a través de nuestras redes sociales. ¿Qué opina de los avances que ha tenido la investigación en el caso de corrupción en el sistema guanero del país? Por favor, comparta con nosotros. Sabemos que es un caso que impacta toda Guatemala y que muchos de ustedes también tienen opiniones que darnos. Más adelante nosotros las compartimos. Vamos a una pausa y vamos a regresar enseguida.